Arrestan a tres sujetos por el robo de dinero en falsa venta de auto por internet. Tras las rejas, se encuentran tres sujetos que robaron el dinero a una pareja que iban a comprar un vehículo anunciado en redes sociales. También se detuvo a dos mujeres que ofrecieron dinero a los policías para liberar a uno de los detenidos. Los imputados posiblemente forman parte de un grupo delictivo dedicado al robo a personas que pretenden comprar vehículos anunciados en redes sociales, especialmente en Facebook. En atención a un reporte por robo a dos ciudadanos que pretendían comprar un vehículo anunciado en redes sociales en la Colonia América de la Alcaldía Miguel Hidalgo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de una persecución, detuvieron a tres hombres posiblemente involucrados en la Alcaldía Álvaro Obregón. Mientras los oficiales realizaban funciones de seguridad y vigilancia, fueron alertados por monitoristas del Centro de Comando y Control, o C2 Poniente, sobre un asalto a dos personas en las calles de Poniente 75 y 132, a donde se dirigieron de manera inmediata. Una vez en el sitio, los policías hicieron contacto con un hombre y una mujer provenientes del estado de Guerrero, quienes refirieron que en días anteriores contactaron a través de una red social al vendedor de un automóvil, por lo que, tras concretar la cita en dicho lugar, tres sujetos llegaron y los interceptaron. Luego de amagarlos con armas de fuego, los despojaron de dinero en efectivo. Los denunciantes refirieron que los probables implicados se habían dado a la fuga a bordo de un vehículo compacto color gris, por lo que, en una rápida respuesta, se abocaron a la búsqueda y, en coordinación con personal del C2 Poniente, se implementó un cerco virtual. Como resultado, los posibles responsables fueron ubicados cuando circulaban en calles de la colonia Molino de Santo Domingo en la Alcaldía Álvaro Obregón, lo que derivó en una persecución, hasta que les marcaron el alto a la altura de las calles Santa Clara y Río Tacubaya. Al ser interceptados, los oficiales les indicaron a los tres hombres que descendieran y, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, les efectuaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron dos armas de fuego cortas y 20 cartuchos útiles. Por lo anterior, los tres sujetos de 39, 20 y 19 años de edad fueron detenidos e informados de sus derechos de ley y, posteriormente, puestos a disposición junto con el vehículo y las dos armas de fuego aseguradas. En las instalaciones de la autoridad ministerial se presentaron dos mujeres, quienes manifestaron ser la madre y esposa de uno de los detenidos, las cuales se entrevistaron con los policías y trataron de sobornarlos, ofreciéndoles dinero en efectivo a cambio de la liberación del sujeto de 19 años. En ese momento se les realizó una revisión de seguridad, donde les hallaron un fajo de billetes a cada una de ellas con una suma aproximada a 100 mil pesos. Por lo anterior, las mujeres de 22 y 36 años de edad fueron detenidas, informadas y presentadas ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal. Al observar su historial delictivo, se supo que la detenida de 36 años de edad cuenta con un ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México en 2012 por el delito de lesiones dolosas con arma blanca. Además, el hombre de 20 años de edad cuenta con cinco presentaciones al Ministerio Público por robo transeúnte, portación de arma de fuego y posesión de droga en los años 2019, 2020 y 2021, mientras que el detenido, de 39 años de edad, cuenta con dos presentaciones al Ministerio Público en los años 2005 y 2022 por robo calificado. Toda una familia de fichitas. Se despide tu amigo Don Tony y te deseo un buen día.